Buenos días, mi nombre es Leslie González-Cann y estoy a cargo de la Biblioteca Virtual y el Repositorio Institucional de PROMPERU. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión en vivo virtuales de los Seminarios de Miércoles del Exportador. Estamos en la era de la transformación digital y por ello esto atañe también a lo que es el comercio internacional. Las empresas exportadoras tienen y requieren estar al día en el uso de herramientas de la tecnología del día de hoy. En esta ocasión tenemos a Omar Guerra, quien tocará el tema Tips para incursionar en el comercio electrónico transfronterizo. Omar es especialista en comercio exterior, comercio electrónico transfronterizo, además es coordinador del proyecto Pymes Peruanas al Mundo y además es internacionalización de las empresas en el Perú. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Reyes y formo parte del equipo de asesoría y capacitaciones de PROMPERU. Y antes de empezar, quisiéramos invitarles a ustedes a poder participar formulando sus preguntas, comentarios o inquietudes y etiquetar a algún amigo exportador o colega que sea interesado en el tema a tratar. Queremos saber también desde dónde nos están escribiendo, cuáles son sus expectativas referente al tema, también quizás si utilizan alguna página web o alguna plataforma digital para el uso del comercio electrónico. Su opinión es muy importante y sin más preámbulos, damos pase a Omar. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la invitación y bueno, hoy día vamos a compartir información sobre comercio electrónico transfronterizo, tips, recomendaciones, cómo utilizar los principales e-marketplace para posicionar tus productos a nivel internacional. Muchas gracias Omar por esta breve explicación, pero cuéntanos, ¿qué es el comercio electrónico transfronterizo y por qué realmente lo podemos utilizar para hacer nuestros productos o nuestros servicios? Claro, empecemos por el concepto de comercio electrónico. El comercio electrónico es la compra de bienes y servicios utilizando medios digitales y al ser transfronterizo es la compra y venta de productos a nivel internacional. Además debemos de definir los modelos de negocio. Por la premura del tiempo vamos a agarrar dos modelos de negocio, los más utilizados y los más importantes. Podemos agarrar el B2B, vamos a nombrar el B2B que es Business to Business, información, la nominación es información de mi empresa para que otra empresa tome la decisión de compra. Ejemplo, en este modelo de negocio necesariamente tenemos que brindar información de valor. Tengo una empresa, quizás una empresa que sea de productos agroindustriales, café, pesca o algún producto como textiles. ¿Qué es lo que necesito brindar o qué información necesito brindar en este tipo de plataformas? Primero, ficha técnica. Ficha técnica, tengo información del producto. Acuérdense que mientras más información brindemos, más fácil va a ser vender. Entonces, aquí es un modelo de negociación de empresa a empresa. Voy a negociar volumen y voy a negociar precio. Eso quiere decir que voy a tener que tener anticipadamente información de precio de mi producto en el incoter que tenga que vender. XWord, FOB, CFR, SIF. Voy a cotizar por pallets, voy a cotizar por contenedor consolidado o full container. Entonces, el modelo B2B es para negociar volúmenes. Y cuando hablamos del modelo B2C, es business to consumer, empresa consumidor final, hablamos de un modelo venta a consumidor final, que necesariamente en este modelo de negocio tiene que haber una plataforma de pagos. Tenemos muchísimos ejemplos de formatos B2C. Tenemos Amazon, tenemos eBay y en estos modelos de negocio yo coloco el producto, la cantidad y paso a mi tarjeta de crédito. En este modelo de negocio no puedo negociar. La venta es directamente a consumidor final. ¿Y por qué utilizar el comercio electrónico para internacionalizar nuestros productos? Bueno, por la sencilla razón de que el mundo ha cambiado. Ha cambiado la forma de relacionarnos, ha cambiado la forma de comunicarnos, ha cambiado la forma en cómo negociamos. Acuérdense, es más, yo negocio con China y en estos momentos, al momento de negociar con China, yo negocio directamente por medio de WhatsApp o WeChat. WeChat es el símil de WhatsApp en China, pero la negociación ha cambiado. El correo ha quedado relegado, ha quedado relegado solamente para formalización de documentos. Entonces, fíjense la rapidez con que vienen cambiando hasta la forma de negociar, ¿no? Hemos cambiado la forma de negociar. ¿Por qué adicionalmente internacionalizar nuestros productos por medio del comercio electrónico? El 2017, al año 2017, se le denominó el apocalipsis retail. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cerraron un número enorme de tiendas. Radio Char cerró más de 1.800 tiendas. Payless cerró más de 400 tiendas. Crocs cerró más de 80 tiendas. ¿Y por qué? Porque hay una ineficiencia del retail tradicional. Estamos pasando lo mismo que pasó entre el mercadismo y los malls y ahora estamos pasando la transición de los malls a los formatos digitales, ¿no? Claro. Omar, gracias por tu explicación. Tenemos una consulta de los usuarios que nos están formulando sus preguntas. Igual agradecerles por su participación constantemente. Síganos haciendo sus preguntas. Por ejemplo, tenemos a Nathalie Cuscano, nos comenta, yo soy de Lima, utilizo Facebook e Instagram, pero me gustaría usar otras plataformas para vender. Ok. Lo que habíamos hablado y lo vamos a hablar más adelante, uno de los puntos o una de las herramientas principales para el comercio electrónico transfronterizo, venta de nuestros productos a nivel internacional, es la utilización de los principales e-marketplace. Y aquí voy a extenderme un poquito porque tenemos en estos modelos de e-marketplace tenemos verticales y horizontales. Verticales son e-marketplace especializados en un solo producto. Podemos tener e-marketplace de madera, textiles, pesca y e-marketplace verticales en los cuales tenemos diversidad o variedad de productos al momento de vender. Entonces, ejemplo, si voy a vender un producto como artesanía, puedo utilizar plataformas como Etsy, plataformas como Amazon Handmade, puedo utilizar como Artesanum. Y si quiero ingresar al mercado regional, Mercado Libre es una de las plataformas más posicionadas a nivel regional. Bueno, invitamos nuevamente a formular sus preguntas y como comenta Somar, todos actualmente estamos viviendo lo que es el comercio electrónico transfronterizo. Nos resulta a veces mucho más práctico poder adquirir un producto a través de internet, el cual las empresas que quizás no tengan estos servicios no van a poder incrementar las ventas, diversificar sus productos. Por lo tanto, Marc, ¿cuáles serían los tips o recomendaciones que nos darías para utilizar el comercio electrónico transfronterizo y cómo saber si nuestra empresa ya está apta para poder utilizarlo? Claro. Te comento algunos tips para poder tener en claro al momento de realizar comercio electrónico. Uno de los tips es que los usuarios ya no leen si no escanean. O que alguien comente si es que lee desde la palabra 1 hasta la palabra 100 para pasar a otra página. Lo principal acá es que ya no estamos en una web 1.0. La web 1.0 era estos tipos de web de los años 90, en las cuales era 95% de texto y 5% de imagen. Ahora estamos en la web 2.0 y muchos especialistas dicen que en la web 3.0, en la cual es 95% de imagen y 5% de texto. Otro punto muy importante es que la gente ya no lee. La gente es visual. Adicionalmente a esto hay que ahorrar clics. Mientras menos clics usemos, más fácil va a ser vender. Otro punto importante es tener claro que tenemos 10 segundos para captar la atención del cliente. Si en esos 10 segundos no captamos la atención del cliente, perdemos la venta. Ya se han hecho estudios. Tenemos al gurú del posicionamiento que es Jacob Nielsen, quien hizo un análisis y estudio de los usuarios cuánto tiempo permanece en Internet. El máximo tiempo que puedo permanecer en Internet es en la pantalla, son 10 segundos. Hagamos un ejemplo. Si tengo una página que se demora en cargar y no carga, perdí la venta. Si tengo fotografía mal tomada, perdí la venta. Si mi producto no tiene información de valor, perdí la venta. Si la página no tiene número telefónico, número de contacto, perdí la venta. Entonces, veamos que en Internet, si bien es cierto, es una herramienta muy importante para poder internacionalizar nuestros productos, tengamos en cuenta que es muy importante tener algunos aspectos claros y claves. Ahora, recomendaciones. Una de las principales recomendaciones que podríamos dar para que las empresas puedan internacionalizar sus productos es que tengan o se adapten al nuevo chip digital. ¿Qué significa este chip digital? Les pongo un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, ustedes, yo sé que la mayoría maneja plataformas digitales, ingresen e inscríbanse a Alibaba.com. Esta es una plataforma china en la cual ustedes van a inscríbanse como miembros gratuitos y pidan cotizaciones a las empresas chinas. Pidan, hoy día hacen un ejercicio, pidan el producto que ustedes desean, pidan a 20 empresas cotizaciones y por el cambio horario van a recibir las cotizaciones al día siguiente. Pero, ¿qué información le brinda la empresa china? Uno, cotización, precio FOB, catálogo virtual, información del producto y, es más, hay empresas que te envían hasta su agente de carga. Entonces, veamos, uno, la rapidez con que responde la empresa china, la calidad de información con que está respondiendo esta empresa versus al formato que estamos tradicionalmente acostumbrados aquí en Perú. Otro punto importante es tener claro el modelo de negocio. Tenemos que tener claro qué modelo de negocio voy a realizar, B2B o B2C. Muchas empresas nos comentan y nos dicen, Omar, ¿sabes qué? No vendo mi producto. Tengo una página que no vende. Cuando revisamos la página es un blog, ¿no? Entonces, si no tengo conversión a ventas, no voy a vender. Tengo que tener muy en claro el formato de modelo de negocio. Otro punto importante, experiencia de usuario. Cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo, estamos hablando de compra y venta a nivel internacional. Donde hay regulaciones de entrada, regulaciones de salida, incoter, aduanas. Hay que trabajar un sinfín de temas para que nuestro producto llegue a consumidor final. Lo que se habla en estos momentos, cuando hablamos de comercio electrónico, es el last mile, la última milla. Puedo tener una página hermosa, una página de 10 mil dólares. Cuando me dan clic en comprar, mi producto se demora en llegar cuatro semanas o cinco semanas. Esa experiencia de usuario simplemente se mató. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar justamente la parte de experiencia de usuario y va enlazada con logística. Adicionalmente a esto, Amazon. Tenemos Amazon FBA, que es Amazon Fulfillment by Amazon, que trabaja centros de distribución y podría ser una alternativa a lo que estamos desarrollando. Otro punto importante, diseño responsivo, responsive, que nuestra página web pueda ser vista en cualquier dispositivo. Acuérdense que ya estamos migrando o la mayoría de consumidores a nivel internacional está migrando un formato de smartphone y esta migración hace que nuestra página web debe estar responsive a nivel internacional. Otro punto importante, marketing, promoción y marketing de nuestra página web. Acuérdense que tener una página web no es sinónimo de ventas. No significa que si tengo una página web voy a vender. A partir de tener nuestra página web es donde inicia nuestro trabajo de promoción y difusión de nuestros productos. A partir de ahí es donde empezamos a trabajar. Y otro punto importante es las acciones de promoción en los principales e-marketplace. Como habíamos hablado anteriormente, es de vital importancia que nuestros productos estén en los principales e-marketplace a nivel internacional. Acuérdense que el comercio electrónico es 24 por 7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras tengamos más plataformas donde exponer nuestros productos, va a ser más fácil vender. Omar, interesante, recapitulando lo que mencionas, ya no leemos, ahora somos visuales. Entonces tenemos que conseguir captar la atención de nuestros clientes así en pocos segundos. Y eso nos va a incluir desarrollar contenidos atractivos, inteligentes para poder captar a nuestros clientes. Para quienes están conectados o para quienes recién se conectan a la transmisión, estamos desarrollando el tema tips para incursionar el comercio electrónico transfronterizo. Continuando con otra pregunta, ¿cuál crees sería la importancia de posicionar nuestros productos o servicios a estos principales e-marketplaces? Ok, pongámonos un ejemplo muy sencillo. Soy una pyme que recién quiere sacar sus productos al mercado internacional. He desarrollado mi página web y quiero salir al mercado internacional a vender mis productos. En ese contexto, veamos cuánto dinero necesito invertir para poder tener afluencia de público a mi página web. Voy a necesitar muchísimo dinero y mucho tiempo para poder tener rotación y visitas a mi página web. Entonces, es ahí donde nosotros nos apoyamos en los principales e-marketplaces a nivel internacional. Tenemos muchísimos y hay muchísimos ejemplos de empresas que ya están vendiendo en estos principales e-marketplaces y les va excelente. Entonces, primero, si yo tengo un producto, ejemplo, alpaca o tengo algún producto agroindustrial o en su efecto algún producto de artesanías, por ejemplo, quiero ingresar algodón o café o maca en polvo, si quiero ingresar a Estados Unidos definitivamente tengo que estar en Amazon porque Amazon, entre el ranking de páginas más vistas a nivel de Estados Unidos, Amazon está en el puesto número 4. Si yo, como pyme, quisiera ingresar a España a trabajar, a vender mis productos a nivel España, tendría que estar en Amazon España porque Amazon está en el puesto número 5 de tráfico a su página web. Entonces, se dan cuenta que estos e-marketplaces han invertido millones de dólares y tienen rotación y visualización de su página web por muchos millones o muchas millones de personas que visitan estas páginas al mes. Entonces, una de las estrategias para internacionalizar nuestros productos es que podamos tener presencia en los principales e-marketplaces a nivel internacional. De la misma manera, Amazon está presente en Francia, es la página número 5 de visualización en Francia. Y adicionalmente a esto, podemos utilizar otras plataformas. Si yo quisiera vender en un formato al por mayor, podría utilizar Alibaba. Alibaba es una plataforma que ingresa muchísimo a Europa. Si bien es cierto, es una plataforma de origen chino, pero he visto y conozco muchas empresas que por medio de esta plataforma Alibaba están vendiendo a Europa, están vendiendo a Latinoamérica porque la plataforma tiene alcance mundial. De igual forma, si quiero vender artesanía, una de las principales plataformas es Etsy. Y si quiero vender adicionalmente, entrar al mercado americano, definitivamente tengo que entrar a Amazon Handmade. Entonces, adicionalmente a esto, como habíamos hablado, nuestra estrategia de ingresar al mercado debería ser definitivamente debemos tener nuestra página web porque es nuestra tienda ancla. Si nosotros podemos poner en diferentes e-marketplaces, pero ¿qué es lo que pasa? En estos momentos se habla de huella digital. Esta huella digital es el rastro de todas nuestras actividades en la web. Sí, podemos estar presentes en un e-marketplace, pero el usuario, el consumidor, va a buscarnos a nuestra tienda ancla, que es nuestra página web. Entonces, esta estrategia para vender a mercados internacionales debería pasar por un desarrollo de página web. Tendríamos que tener presencia en los principales e-marketplace al país de destino donde deseamos llegar y adicionalmente presencia en redes sociales. Debemos acostumbrarnos a desarrollar nuestro plan de marketing digital. Invertir en Facebook y en Instagram realmente son costos muy bajos para salir a vender. Hay que crear contenido de valor para poder salir al mercado internacional. Ok, muy bien, Omar. Ya empezaron las preguntas y acá empezamos con una de Doris Guamán. Dice, hola, tengo una empresa de arte. ¿Cuál sería la plataforma ideal para internacionalizar mis productos? Yo creo que si es artesanía o un producto elaborado hecho a mano, definitivamente tendrías que estar presente en Etsy, en artesano y Amazon Handmade. Adicionalmente a esto, podrías presentar tus productos en Novica. Novica es una plataforma de National Geographic que llega a un público muy selecto y podrías probar en esta plataforma. Acuérdense que en el formato digital es probar, no me resulta, vuelvo a generar otras acciones. No es estático el comercio electrónico, pero Novica tiene oficina en Perú, así que es importante que puedas probar en esta plataforma. Sí, gracias, Omar. Tenemos otra consulta de Cipriano Arandos Solís. Nos comenta, tengo una empresa florícola de rosas y necesita exportar. Ok, necesitas exportar. Lo primero, acuérdense, otro punto importante, acuérdense de que primero analizar el producto, analizar partida arancelaria, ver nuestra oferta exportable. Y cuando llegamos al formato digital, definitivamente es página web, ver el modelo de negocio que voy a desarrollar. Y punto importante, tener claro desde el inicio la información de valor que voy a colgar. Hay un tema con las pymes que las pymes tienen miedo de dar información al momento de exportar. Tiene miedo de dar información de ficha técnica, de costos. Entonces, acuérdense, si tengo página web para promocionar mis productos, tengo que tener información de valor para poder brindar a nuestros consumidores. Mientras más información brindemos, más fácil va a ser vender. Entonces, punto número uno, página web. Punto número dos, análisis de partida arancelaria. Con ese análisis de partida arancelaria vamos a ver qué país podríamos ingresar o dónde está la demanda. Y a partir de ahí, nuestras acciones en comercio electrónico van a estar dirigidas al país de destino. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos nuestra página web, tenemos contenido de valor, vamos a empezar a desarrollar acciones de promoción y difusión en el país de destino. Sí, muchas gracias. También queremos comentarle a todos que PromPerú ha desarrollado el programa de comercio electrónico, el cual es una herramienta para las exportaciones que va a ayudar a consolidar a las empresas peruanas en el mercado exterior. Este programa está dirigido a las empresas exportadoras del sector agrícola, manufacturas, textiles y servicios. Sí, en la capacitación se den el nuevo laboratorio exportador acá en Jorge Basadre. También comentarles que para las empresas que no han exportado anteriormente estudiantes o investigadores, también van a poder tener sesiones o talleres que están parte del programa y van a poder visualizar esta información dentro de la pestaña Agenda del portal eCommerce.